Tenemos un invitado que se llama Emiliano Valerini, a quien saludamos. Emiliano, buen día. ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Os escucho muy bien. Perfecto. Bueno, nosotros también... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, eso te iba a decir. Te estamos escuchando bien y nos da mucha alegría. Nuestro especialista siempre en esto, de hace varios años, cuando ganó en Morena, cuando ganó AMLO, era Oscar González, el compañero que es del Partido Socialista y un gran compañero periodista que ha estado en México. Y ayer le preguntaba si quería salir él y me dice, no, no, mejor hablá con Valerini. Él trabajó en La Jornada de México. Leí por ahí que estás en La Garganta. Acá en la Argentina colaborás con La Garganta. Vigí de colaborar hace unos meses. Ah, bien, bien. Estuve colaborando hasta marzo pasado con La Garganta Poderosa. Vengo de línea a vivir con mi compañera el año... en 2022, en febrero de 2022. Y bueno, colaboré un tiempo en La Garganta. Y ahora estoy trabajando como docente en cine. En el plan de finalización de estudios secundarios en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Y bueno, contanos un poco cómo es, cómo ves vos. A ver, hay elecciones el día domingo. Los principales, las principales candidatas son dos mujeres. Claudia Sheinbaum, pardo, que es como la sucesora de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Es del mismo partido, del mismo movimiento. Y si todo aparece y se da como aparece, quiero decir, él sería la continuidad de un gobierno que estuvo muy bien visto en casi todo el mundo, o tal vez menos en Estados Unidos, pero bueno. Y también Schochitl Galvez, que es de la derecha, y Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano. Pero bueno, quiero escucharte a vos sobre tu visión de cómo vienen estas elecciones. Y si se podés, un balance de lo actuado por AMLO, que realmente desde mi punto de vista y lo que hemos seguido desde aquí, ha sido revolucionario para lo que son los últimos gobiernos de México, ¿no? Sí, bueno, yo empezaría dividiendo la elección. Voy a empezar por la primera parte de tu pregunta. La elección del próximo domingo es una elección histórica por tres hechos fundamentales para mí. Uno tiene que ver directamente con Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente. Otro tiene que ver con las candidatas. Y otro tiene que ver con el contexto social en el que se desenvuelve esta elección presidencial. La primera parte que tiene que ver, que tiene que estar relacionada con Andrés Manuel, es que debe ser la primera elección en la historia de México cuyo presidente de la República se va dejando el Palacio Nacional con un 70% de popularidad. Es decir, que ni la derecha, ni la ultraderecha, ni los medios hegemónicos que lo atacaron durante seis años, ni las empresas nacionales e internacionales pudieron minar la popularidad que tuvo este presidente durante seis años de gobierno. Andrés Manuel llegó a la presidencia con 30 millones de personas que votaron por él, o votamos más bien por él en 2018, y con un 80% de popularidad en todo el país, y se va con un 70% de popularidad, y casi, casi te diría que si hubiera reelección en México, ganaría con muchísimo margen. Ese sería el primer punto que yo destacaría. Ante la imagen positiva que ha dejado Andrés Manuel en el país, no hay oposición posible que compita contra el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que es el partido que lidera. Vos que sos periodista, te interrumpo un minuto, vos seguís el hilo que querés desarrollar con los tres momentos históricos, con los tres valores históricos que tiene esta elección, pero me gustaría una evaluación tuya de las mañaneras, de si le dio resultado, nosotros creemos que sí, pero por ahí, a la distancia, esto de salir todos los días a marcar agenda el propio presidente, Bueno, rompió justamente la agenda que querían marcar los medios de comunicación hegemónicos todos los días. Él los obligó a tener a todos los periodistas, conductores de noticias, de televisión, de radio y prensa escrita, a estar pendiente de cada una de sus fuentes, es decir, de todos los temas que se abordaban en la mañanera, porque puso o ha puesto todos los días la agenda diaria. Y además, este no es un hecho novedoso en el gobierno de Andrés Manuel, porque hizo lo mismo cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, solo que la conferencia, si no mal recuerdo, era a las siete de la mañana y ahora es a las ocho. O sea, era un poco más temprano. Andrés Manuel es un tipo que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde. Y está acostumbrado a trabajar 24 por 24. Y las conferencias mañaneras han sido todo un hito. Tal es el ejemplo que aquí, en Argentina, se han copiado mal. Sí, no, no me digas. Porque, digamos, el bobocero presidencial que tenemos en la actualidad en Argentina le copió a Andrés Manuel esas conferencias, pero claramente le han salido muy mal. Andrés Manuel pudo poner la agenda de lo que quería que se hablara, de cómo quería que se hablara. Ahora, si tú te fijas en los medios mexicanos, lo que se dice a las ocho de la mañana se sigue hablando a las diez de la noche en el noticiero principal de televisión o de radio. Y eso no es casualidad. Eso viene precedido de una estrategia comunicacional que tenía el presidente hace muchos años. Sí, sí, que para mí es novedosa. Además de novedosa, es efectiva. Y que, no sé, ninguno de los gobiernos populares de Latinoamérica, digo, los mismos Kirchner, Lula, no le encontraron la vuelta a eso y deberían mirarse un poco en el espejo. ¿Qué es el presidente? Una cosa es que salga un vocero y otra cosa es que salga el presidente a marcar agenda porque es quien tiene las decisiones. Pero bueno, podemos seguir con tu... Tiene que ser, tiene que tener, digamos, funciona bien si lo haces bien. Sí, sí. Digamos, si sale el presidente, si marca agenda, si marca los temas que le importan marcar, si no insulta a nadie, si no, digamos, tiene una función de ser y tiene que estar bien planteada, ¿no? No puede salir cualquier funcionario a hablar porque la vocera anterior del gobierno anterior tampoco lo hacía bien. Digamos, para mí... Argentina, acá en Argentina decís vos. Hablo de Argentina. Hablo de Argentina. No, no, no. Eso sí. Hay que haber salido siempre el presidente a marcar agenda. Como eso es muy difícil de hacer porque hay un desgrace con los medios, no cualquiera lo puede hacer. No, no, no. Andrés Manuel tiene una formación muy particular y tiene la capacidad narrativa, intelectual para enfrentarse a los periodistas en la mañana todos los días. No todos los políticos tienen esa capacidad. No, no, para nada. Le tienen miedo a los medios y además han abandonado la comunicación político-ideológica no porque ideologice todo, sino porque lo que él dice no es solo una información. Es un análisis político para plantear cualquier tema, por lo menos lo que yo he escuchado desde aquí. Así que todas las felicitaciones para ese mecanismo que ojalá lo puedan seguir sus sucesoras, ¿no? Y por lo que vos dijiste hace un momento, porque ningún gobierno popular de América Latina en los últimos tiempos, por lo menos, ha logrado utilizar ese mecanismo para beneficio propio, para el beneficio de sus seguidores y de sus políticas. Ahora bien, volviendo a los tres puntos que yo quiero destacar de esta elección... ¿De por qué es histórica, decías vos? Tres puntos. El segundo punto es que son las dos principales candidatas a la presidencia son mujeres. En un país con una configuración machista muy importante, con una historia muy complicada, de mucha violencia de género, que haya dos candidatas mujeres a la presidencia de la república, que además no son las dos primeras las candidatas mujeres, ya las ha habido antes en la historia de México, pero ninguna tuvo la posibilidad real de ser presidenta. Habla muy bien o habla de un avance en materia de igualdad de género en el país. Me parece que esto hay que destacarlo. Ahora, cómo vaya a funcionar o no es otro tema, pero creo que hay que destacarlo. ¿No? Sí, sí. Claudia Shein va un paro por un lado, por el lado del partido de Morena, el lado oficialista, que es actualmente además la jefa del gobierno de la Ciudad de México, y que llega con una popularidad muy importante y con una ventaja de 30% de puntos porcentuales sobre la otra candidata, que es Xochitl Galvez. Xochitl Galvez que es la candidata de derecha que ha cometido graves errores en los últimos en los últimos meses, por ejemplo, irse a reunir a Estados Unidos con la ultraderecha estadounidense en un país en el que la ultraderecha no logró juntar ni siquiera los votos las 17.000 firmas que necesitaba para que su candidato fuera y pudiera postularse a la presidencia de la república. En México para postularse a la presidencia de la república necesitaba juntar una cantidad determinada de firmas que, si no mal recuerdo, son entre 17 y 18.000 firmas de tus militantes. El candidato de ultraderecha apoyado ni más ni menos que por Donald Trump, Eduardo Verástegui, no logró juntar esa cantidad de firmas en el país. Lo cual habla muy mal de la ultraderecha en México. Si bien esta ha venido creciendo, no termina de desarrollarse y no lo ha hecho también gracias a el trabajo político que hizo Andrés Manuel en estos seis años. Y el otro elemento que yo destacaría, ya destacamos a la figura de Andrés Manuel, a las dos candidatas, una que va a ser de la política de la continuidad del gobierno de Morena y la otra que es de derecha. La otra situación que yo destacaría que es la que más me preocupa, digamos, de las elecciones, es la situación, el contexto político y social en el que se va a desarrollar el proceso electoral. México y como hace seis años tiene una elección histórica nuevamente, los analistas políticos la han llamado nuevamente una elección histórica y en esa elección histórica ha habido, por ejemplo, más de setecientos cuarenta y nueve candidatos o candidatas que han sido atacados por el crimen organizado. de esos setecientos cuarenta y nueve ataques ha habido doscientos cuarenta y un asesinatos y de esos doscientos cuarenta y un asesinatos setenta y siete por ciento ochenta y tres perdón setenta y siete por ciento de esos ataques han venido directamente vinculados, están directamente vinculados al crimen organizado. Y cuando hablamos del crimen organizado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo sí, por un lado, a las organizaciones criminales, narcotraficantes que operan en México, pero también a las policías municipales que operan de la mano, que trabajan de la mano con estas organizaciones criminales. ¿Sí? Entonces, vuelve mucho más compleja las elecciones. Hasta aquí, no sé si me voy a entender, porque este es un tema muy complejo. No, 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 podemos seguir desarrollándolo, pero, digo, la violencia, de todas maneras, quiero que vos me desmientas esto que se vivía durante todos los gobiernos anteriores, o era una difusión hacia afuera muy fuerte, tenía una difusión muy fuerte, o ahora, además, a pesar de estos 749 candidatos atacados, digo, Andrés Manuel López Obrador también de alguna manera pacificó México, o no lo pudo lograr. Yo ahí pondría un punto, yo ahí tendría mis serias dudas. Bien. Es decir, yo creo que Andrés Manuel lo que hizo fue acabar con la guerra contra el narcotráfico, la mal llamada guerra contra el narcotráfico, declarada el 11 de diciembre de 2006 por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, que lo que hizo fue sacar al ejército a las calles para patrullar, para combatir supuestamente al narcotráfico, pero en realidad lo que hizo fue militarizar la población y hacer partícipe al ejército, a las fuerzas armadas de un negocio que hasta ese momento no era tan partícipe. El ejército no estaba tan directamente vinculado con el narcotráfico o el crimen organizado. Hoy en día el ejército todavía tiene a pesar del gobierno de Andrés Manuel mucha injerencia en el trasiego de drogas en el manejo del crimen organizado. Recordemos que el crimen organizado no solamente es trasiego de drogas, también trata de blancas, trata de niños, trata de venta de órganos, es decir, hay una serie de negocios alrededor del narcotráfico. Y armas, ¿no? Tráfico de armas, venta de armas, hay una serie de negocios alrededor del crimen organizado, del narcotráfico que conforman todo el crimen organizado, ¿no? y lo que yo creo es que la guerra contra el narcotráfico que duró de 2006 a 2018, Andrés Manuel acabó con ella, pero lo que no hizo Andrés Manuel fue meter al ejército, regresar al ejército o a las fuerzas armadas a los cuarteles. Y no lo hizo porque no pudo, y no lo hizo porque tuvo que pactar con ellos. y ese creo que es el gran la gran deuda de Andrés Manuel. Andrés Manuel le dio al ejército mucho más poder en términos de la vida pública que los otros expresidentes porque puso por ejemplo al ejército a terminar el Tren Maya la obra más importante la obra pública más importante de su sexenio. Puso algo al ejército y a la marina a terminar los aeropuertos en la Riviera Maya o a controlar las aduanas de todo el país. La armada mexicana controla todas las aduanas del país ya sea en aeropuertos o en puertos. Entonces o por vía terrestre la armada controla la la aduana en la frontera con México y Estados Unidos. controla los puertos controla los aeropuertos militarizó la la guardia nacional cuando había prometido que no lo iba a hacer con militar militarizar la guardia nacional me refiero a que él quitó al jefe civil de la guardia nacional y puso un a un jefe militar la incorporó a la guardia nacional al ejército entonces hizo para mí cometió una serie al no poder meter al ejército a los cuarteles tuvo que pactar con ellos y el pacto fue entregarles parte del poder ciudadano parte de el rol del estado es una resignación de poder muy fuerte para mí es la gran deuda o el gran problema que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel no nos olvidemos que si bien Andrés Manuel termina con números económicos fantásticos que aumentó el salario mínimo el peso está en hay 16 pesos es un dólar algo que hace muchos muchos años no pasaba digo solo por comparar con Argentina cuando fue la última vez que Argentina tuvo un peso competitivo con el dólar cuando Cristina se fue del poder que fue de 9 pesos solo por comparar con Argentina ¿no? sí, sí aumentó el salario mínimo en dos ocasiones al 100 dos o tres ocasiones al 100% y no y no subió la inflación por comparar con Argentina acá no te aumentan el salario porque te dicen que va a subir la inflación solo para darlos un y persiguió a los monopolios los hizo pagar la deuda que tenían de impuestos a muchos monopolios nacionales y extranjeros digo quiero hacer un ejercicio comparativo el actual presidente argentino en Estados Unidos en una conferencia en Stanford dijo viva los monopolios no sí acá lo dijo también en el Luna Park frente a miles de personas solo por 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 comparar a una figura que está absolutamente desquiciada con un presidente que el único pero que yo le pongo en términos sociales es que no pudo lograr meter al ejército a las fuerzas armadas a su a su casa y que estas fuerzas armadas también están confabuladas en el crimen organizado porque tampoco las depuró no no nos olvidemos que no juzgó no se juzgaron a los en este gobierno a los militares que desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa no se juzgó a los militares no se depuró al ejército como se debería depurar y esas acciones no se hizo el ejército obligó a Andrés Manuel a que liberara a un general detenido a pedirle a Estados Unidos que liberara a un general detenido en Estados Unidos durante unas vacaciones directamente vinculado con el narcotráfico y con el asesinato de los o la desaparición perdón de los 43 normalistas de Ayotzinapa y Andrés Manuel tuvo que hacerlo no le quedó más remedio entonces hay detalles que él que se le escaparon en términos sociales en términos de derechos humanos México sigue teniendo una cifra aproximada de 11 desaparecidos diarios y 13 femicidios diarios y no son no están relacionados unos con otros es decir son diferentes los casos ¿no? y son cifras más o menos actuales no estoy no tengo el número exacto ahora pero eran cifras del fin del fin del año pasado no pero es muy fuerte Emiliano tenemos que agradecerte y invitarte a que cuando puedas este nos ayudes con estos análisis porque no sé si a vos te pasa lo mismo ahora viviendo en la Argentina a mí me duele lo hablábamos con Tomada Carlos Tomada que durante un tiempo salió como columnista ahora se fue a Ginebra era el embajador argentino en México y nos permitía analizar la cuestión de México pero veíamos la poca promoción difusión de México en la Argentina ¿no? de los medios de comunicación así que para nosotros es muy importante porque estamos por la unidad latinoamericana y bueno los argentinos con México tenemos una una muy buena relación que los medios no la sostienen así que cuando puedas te vamos a invitar tal vez el próximo viernes para ver como para charlar del resultado tal vez bueno después lo hablamos sí 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 por supuesto te tomamos la palabra entonces sí por supuesto por supuesto que para el viernes que viene va a haber una posibilidad de tener una buena evaluación de las elecciones seguramente sí quisiera terminar solo con esto bueno con dos cosas Carlos Tomada el mejor ministro de trabajo de la Argentina y el mejor embajador argentino en México yo viví muchos años en ese país amo México mi familia vive allá mis padres viven allá todavía tengo muchísimos amigos y puedo decirlo sin temor a equivocarme el mejor embajador argentino que tuvo México en los 40 años de democracia fue Carlos Tomada ¿no? y la otra cosa con la que quiero terminar diciendo es que es muy probable que la derecha mexicana quiera impugnar los resultados electorales el lunes 3 de junio ante ello lo único que puede hacer que no se impugne la elección es que haya dos resultados inapelables uno en la presidencia de la república es decir que Claudia Sheinbaum gane por mucho margen y dos que el congreso de la unión es decir ambas cámaras diputados y senadores Morena también gane por por mucho margen o mantenga la mayoría que mantuvo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿no? de lo contrario entraremos en una espiral de impugnaciones hasta que la ultraderecha se canse porque yo creo que el primer resultado el de Claudia Sheinbaum se va a dar muy muy fácilmente es prácticamente un hecho pero el segundo resultado el de que sorprende la mayoría en el congreso es el más peleado ¿no? gracias 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 por este aviso estaremos atentos y bueno y te vamos a convocar para el próximo viernes por supuesto y si no se agrava porque tal vez en la semana si no tendremos tendremos que salir pero esperemos que vaya todo en paz y que una de las de los países que tanto queremos México nos dé una alegría ante las situaciones que estamos padeciendo y que vos ahora viviendo en la Argentina seguramente compartís con nosotros ese sentimiento un abrazo grande Emiliano Emiliano Valerini chau chau muchas gracias a vos